que es don Iván Ordóñez Vázquez, ingeniero agrónomo de la Universidad Austral, magíster en ciencias en producción animal. Entre los años 2012 y 2014 realizó asesorías a agricultores en las zonas de Osorno y Temuco. En el año 2016 comenzó a realizar un doctorado en la Universidad de Masei, en Nueva Zelanda, con una investigación enfocada en la relación suelo-planta-agua de distintas praderas. El año 2019 se incorpora como profesional en el Centro Regional de Ine Campenaike en la región de Magallanes. Paso a dejar en este momento al profesional Iván Ordóñez para que comience la charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que le voy a hablar hoy día está básicamente en contexto de todo lo que la investigación o los propios asesores, el ingeniero agrónomo o cada agricultor desea, ¿no? Básicamente tener sistemas pastoriles eficientes y eficaces en la captación de recursos. Y para esto nosotros básicamente tenemos en grandes rasgos, claro, dos parámetros al cual pueden mejorar la eficiencia de estos, eficacia de estos procesos. Uno, el manejo de praderas, ¿no? O pastizales, que está en relación a la fertilización, al manejo de pastoreo y a los criterios de pastoreo. Si bien nosotros tenemos, ya hay conocimiento, hace con respecto a esto, aún hay mucho que hacer, especialmente ahora con el contexto actual que es cambio climático. Son, el manejo de praderas se ha estado estudiando en los últimos 40 o 50 años, pero el cambio climático, cuando lo cambiamos de contexto, estos parámetros pueden cambiar un poco. Entonces, ahí hay muchas cosas que ajustar bajo el nuevo escenario. Y además, ¿qué estrategia en el establecimiento del ecosistema? La estrategia que vamos a utilizar nosotros como para el establecimiento del ecosistema pretense. Ahora, ¿por qué establecimiento entre comillas? Porque primero que nada, no es necesario establecer un ecosistema pretense o una pradera para poder sacarle mejor provecho y aumentar la eficiencia de la captación de recursos. Por mucho que nosotros estudiemos la especie, etcétera, o haya un comercio bastante importante alrededor de esto, el propio ecosistema posee un recurso genético bastante importante. Y eso también puede ser tomado como una estrategia de establecimiento, no solamente mejorar las condiciones para que nosotros podamos sacar provecho de estos recursos. Entonces, cuando hablo de establecimiento o estrategia de establecimiento, no solamente me refiero a establecer una pradera o una pradera anual o perenne, sino que también me refiero a mejorar las condiciones del suelo y mediante eso nosotros podemos incrementar la presencia de especies que nosotros queremos, las de alta tasa de crecimiento y calidad. Pero, en fin, nosotros, básicamente esta pradera, o sea, esta presentación va a estar enfocada a lo que es esto. Dejando un poco de lado lo que es el manejo pradera, el manejo de pastizales, los criterios pastoreos, que va a ser eso, va a estar enfocado, va a estar abordado en otra charla. En esta charla específicamente vamos a hablar sobre esta estrategia y cómo nosotros, ideando o entendiendo un poco las especies que tenemos en el ecosistema o las especies disponibles en el mercado, podemos tratar de establecer un sistema estable. Pero para eso, para poder llegar a poder crear un sistema eficiente y eficaz en la captación de recursos, primero tenemos que tener claro qué es estrés. Por un lado, hay varias definiciones de lo que es estrés en las plantas. Por un lado, se ha definido como cualquier efecto externo, como un estrés abiótico o biótico, o de clima, de patógenos, o de clima o de patógenos, por ejemplo, que pueda afectar tanto el metabolismo, la fisiología o la morfología de la planta. Y esto puede estar dado por varias razones. Uno puede ser por exceso de recursos o por escasez de recursos. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno en exceso y en escasez genera un estrés sobre la planta. Lo mismo con el agua. Un exceso de agua en un suelo genera estrés sobre la planta. Lo mismo con la falta de agua. Entonces, todo esto, nosotros estamos insertos en un ecosistema donde muchos de estos factores no pueden ser controlados. El clima nosotros no lo podemos controlar, no podemos controlar las bajas temperaturas, no podemos controlar el exceso o el déficit hídrico. Entonces, nosotros básicamente nos tenemos que regir en un margen, en unos rangos de estos recursos y nosotros como ya sea ganaderos, agricultores, científicos, etcétera, tenemos que tratar de sacarle el mejor provecho a esto. Y para eso es bueno entender y comprender qué tipo de estrés hay en el ecosistema o qué tipo de microclima tenemos en el ecosistema. Y eso incluye tanto la precipitación y las temperaturas como también las características del suelo que son muy importantes. Eso va a definir un poco, en términos generales, qué tipo de estrés nosotros nos vamos a presentar en nuestro ecosistema. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar un poco más tirados a lo que son los estrés ambientales y específicamente a lo que son relacionados al agua. Como el estrés hídrico, ya sea por sequía o anegamiento, que sería el exceso de agua, que es lo que genera una falta de oxígeno. También existe el estrés por temperatura, estrés nutricional y estrés por salinidad. Todos estos factores nosotros no, o la mayoría de estos nosotros no los podemos controlar. El nutricional quizás sí, o sea, prácticamente sí, pero el resto no podemos tener un control en general sobre esto. Y una forma de poder comprender cómo las plantas reaccionan a esto es mediante la observación. Las plantas tienen la característica de ser muy alaraca siempre, muy, muy, cómo decirlo, muy, sí, es muy, reflejan inmediatamente cuando están estresadas. Un estrés nutricional lo reflejan con el cambio de color de la hoja, por ejemplo. Se ponen más amarillenta o toman un color rojizo, etcétera, dependiendo de qué tipo de nutrientes estamos hablando, qué deficiencia. Con el tema de la sequía es lo mismo. Cuando son estreses prolongados se nota bastante evidente la falta de crecimiento y la muerte de su hoja. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros al llegar a cualquier tipo de predio o tener un ecosistema que nosotros no lo manejamos, que uno lo maneje, es observar las reacciones de las plantas a las distintas temporadas, a los distintos fenómenos. Y con eso nosotros podríamos sacar conclusiones bastante importantes a qué tipo de estrés nos enfrentamos. Entonces, nosotros básicamente, o sea, lo que pasa en el ecosistema es que detrás de una estrés ambiental o de una condición climática particular, esta va a estar en interacción con los rasgos de las plantas. Cuando hablo de rasgos, hablo, por ejemplo, de diferencias estructurales. Por ejemplo, una mayor área foliar de una gramínea, por ejemplo, que otra gramínea. Con un macollo más grande, la otra una planta más pequeña. Ya es una diferencia de rasgos. De la especie presenta raíces profundizadoras, cuáles no. Aunque no lo crean dentro de las propias gramíneas, presentan diferencias estructurales gigantescas, con diferente profundidad de raíces, etcétera. Diferente número de plantas, número de macollos. Todos esos son rasgos con que hay interacción constante con el medio ambiente. Otros más sensibles pueden ser la apertura o cierre estomático. Con qué velocidad lo hacen o con qué eficiencia lo hacen. Entonces, las plantas tienen muchas diferencias entre ellas y cada rasgo va a estar en interacción con el ambiente y nos va a permitir definir si qué especie es tolerante a ese estrés o no. Y aquí encuentran cuando llegan los rasgos específicos para tolerar ciertos estreses. Entonces, cuando las plantas presentan estos rasgos específicos, pueden soportar este estrés de mejor manera que una planta que no lo tenga. Y esto es bastante importante porque esto lograría una mayor sobrevivencia. Y por lo tanto, después de una sobrevivencia, lo que significa una mayor estabilidad en el ecosistema. Ahora, ¿por qué esto es importante? Uno no busca la mayor sobrevivencia o la mayor estabilidad o la mayor, que es un concepto que voy a ingresar después, mayor diversidad, simplemente por un tema romántico de mantener el ecosistema estable, sino que también nuestro negocio es cosechar biomasa, independiente de qué tipo de biomasa, ya sea producción animal, producción de leche, fruticultores, horticultores. En otro trabajo siempre va a ser cosechar biomasa. Entonces, la única forma de hacer mucho más eficiente el sistema es cuando en nuestra pradera, en nuestra pastizal, en nuestro sistema pratense, se establece y se mantiene una mayor cobertura vegetal. Eso significa que vamos a tener una mayor área foliar. ¿Eso qué significa? Que vamos a cosechar más luz, ese fotón que viene del sol y llega a la tierra, llega a la planta y toca la molécula de clorofila y eso le da la energía a la molécula para poder fijar el carbono que está captando de la atmósfera y transformarlo a biomasa. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. ¿No es cierto? Entonces, nosotros al tener una mayor sobrevivencia de las especies, al mantener una mayor cobertura de suelo, capturamos más luz solar, capturamos más recursos y se genera una mayor estabilidad en el ecosistema. Y todo eso se logra a través de esto, una mayor sobrevivencia de las especies. Y para eso hay que entender un poco los mecanismos, cómo funcionan. Y más que en esta charla, más que hablar de que, no sé, que el pasto villo soporta bien el estrés hídrico, que la festuca soporta bien el estrés hídrico, que la vallica perenne soporta bien el anegamiento, etcétera, es como hablar un poco de los mecanismos, de cómo las plantas sobreviven durante estos periodos de estrés hídrico. Entonces, nosotros tenemos que las especies forrajeras presentan distintos rasgos, ¿no? Tenemos especies forrajeras que presentan una buena tolerancia al anegamiento, buena tolerancia hacia la sequía, una buena tolerancia hacia las bajas temperaturas. Entonces, acá lo importante es que cada investigador, como uno, o productor, o asesor, tener muy en claro las condiciones del clima del sector y el microclima y las condiciones de suelo. Solo así nosotros vamos a poder entender qué tipo de estrés se presenta y qué especies podríamos utilizar o incentivar su crecimiento para poder generar estos sistemas mucho más estables. Entonces, como ya les dije, nosotros vamos a tocar esos dos tipos de estrés, por sequía y por anegamiento, y en general esto, si bien son dos estreses que son totalmente, son diametralmente distintos, ¿no es cierto?, y se presentan en épocas distintas, lo curioso es que presentan el mismo mecanismo de defensa para poder sobrellevar este estrés. Por un lado, tenemos el estrés hídrico, que por falta de agua en el suelo, la planta hace un cierre estomático y con eso restringe la pérdida de agua, o sea, controla el flujo de agua y con eso mantiene su temperatura en un rango normal y no sufre después una senesencia y una mortandad posteriormente. El estrés hídrico por anegamiento, por otro lado, si bien tiene el mismo mecanismo de defensa, las causas son totalmente distintas. Al haber una falta de respiración de la raíz, esta conductividad hidráulica a través de la planta se ve limitada, ya porque la planta deja de absorber agua porque la planta no está respirando las raíces. Entonces, la planta para evitar la desecación de las hojas, de nuevo, cierra los estomas. De esa forma, evita que se seque la hoja y al no tener suplemento de agua desde la raíz, evita esta desecación. Ahora, el problema de este cierre estomático y lo negativo es que la planta tiene que tomar una decisión en cierta forma, por así decirlo, de o cierra los estomas y pierde capacidad de fotosintetizar, o déjalo abierto los estomas, pierde agua, pero puede fotosintetizar al mismo tiempo. Entonces, el problema de esto, claro, hay una disminución de la fotosíntesis debido al cierre estomático, ya que hay una restricción del acceso de CO2 hacia el interior de la hoja, lo que genera una disminución en el crecimiento, lo que genera una disminución en la producción, y si este estrés es muy prolongado, va a afectar la persistencia y la sobrevivencia de las especies. Entonces, nosotros como, entre comillas, manipuladores del ecosistema, ¿cómo podemos enfrentar esto? Y cómo enfrentarlo de una manera eficiente, y esto es muy importante, sustentable, es usar especies tolerantes. Hay una gama de especies, como le dije en la diapositiva anterior, hay una gama importante de especies tolerantes que están a nuestro alcance, y no solamente en el mercado, sino que también dentro del suelo, básicamente. Uno mejora las condiciones de suelo y de manejo, y esas especies tolerantes van a aparecer por sí solas, porque han estado décadas y décadas en adaptación. Pero lo importante aquí, claro, es sacar provecho de estas especies. De esta forma, la disminución de la fotosíntesis no es tan agresiva, la disminución de la producción tampoco es tan marcada, y aumenta una sobrevivencia y persistencia. Entonces, después que pasa este periodo de estrés, vamos a tener una mayor cobertura vegetal en nuestra pradera, en nuestro pastizal, y lo que va a generar una mayor captura de recursos durante ese periodo, y durante el periodo de estrés y posterior. Entonces, ¿cómo funciona el flujo de agua en una planta? Básicamente, la planta se la tienen que imaginar como una bomba. El suelo retiene el agua con una cierta fuerza, con una cierta tensión, que nosotros le llamamos potencialmátrico. Pero hablemos de fuerza nomás, hablemos de tensión. Está retenida a una tensión en la cual la planta, la raíz específicamente, está a una tensión mucho mayor que en el suelo. Entonces, lo que genera este flujo a través de la raíz, del tallo, y llega hacia la hoja. Y luego, después de la hoja, llega hacia la atmósfera, porque la atmósfera tiene una mayor demanda ambiental de agua, lo que es traducido a una mayor fuerza, a una mayor tensión de agua, se podría decir. Necesita, es el, claro, la demanda ambiental es tan fuerte que la planta no puede retener el agua. Por eso el flujo es desde el suelo hacia la hoja. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el suelo se empieza a secar mucho? El suelo se empieza a secar, la planta empieza a modificar esta fuerza. Se hace cada vez más negativa para poder absorber una mayor cantidad de agua desde el suelo. Pero llega un momento en que el estrés hídrico es tan severo de que la planta toma la decisión de cerrar los estómacos. Y en este momento, cuando ya la planta se puede decir que está estresada, en el momento de cierre estomático. Y esto conlleva, como ya les comenté, al tema de la restricción, de fotosíntesis por parte de la planta no crece, o crecen mucho menos de lo que crecían en condiciones normales. Y si este estrés es muy prolongado, podría generar una senesencia de la planta, que es lo que sucede en el estrés hídrico, tanto en la Patagonia como en el sur de Chile, o bueno, en todos los ecosistemas. La sequía debe ser el estrés ambiental más común en todo el mundo. Aquí les voy a explicar dos mecanismos de los cuales la planta se agarra para poder sobrellevar estos estrés, este estrés de sequía. Uno es el potencial hídrico. En esta diapositiva lo voy a explicar con el potencial hormótico, que es el dominante durante el estrés hídrico, dentro de la célula. Entonces tenemos, bueno, en el gráfico se puede observar tres sectores, estrés hídrico, sin estrés hídrico, y después nuevamente estrés hídrico. Y el potencial hormótico y el potencial hídrico dentro de la célula es significativamente mayor que en el momento sin estrés hídrico. ¿Y esto qué significa? ¿Cuál es la traducción de esto? Que sea mayor no significa mucho. Pero si lo explico de la siguiente manera, esa es una célula vegetal, ¿no es cierto? Esa célula vegetal, cuando está en el momento de estrés hídrico, la planta lo que comienza a hacer es llevar fotosimilados, potasio, o genera compuestos como prolina, por ejemplo, y los mete dentro de la célula. Entonces son compuestos sólidos, ya, son solutos. Entonces la planta, a medida que se estresa más, va fijando mucho más de estos solutos adentro de la célula, lo que básicamente se traduce en ponerlo en una forma bastante simple, que para poder llenar esas células de agua, necesita menos agua. ¿Y cuál es la ventaja de esto? ¿Por qué la planta, por qué la célula tiene que mantenerse turgente, ya, o tiene que mantenerse con agua? Porque es la única, porque si pierde esa turgencia, si pierde esa estructura, pierde el metabolismo. Entonces la primera reacción de la planta es mantener el metabolismo, y para eso usa los compuestos de la fotosíntesis para distribuir estos recursos adentro de la célula, ya, y poder soportar este periodo de estrés hídrico. A medida que se hace más negativo, a medida que el estrés hídrico es más severo, la planta tienda a incrementar esta cantidad de solutos para necesitar menos agua dentro de la célula y poder mantenerse en urgencia. Esto, bueno, bueno, ahora, esto está, ¿cómo se llama? Es una, está bastante, bueno, está aceptado de que el mecanismo de las plantas es para poder mantener su turgencia y metabolismo y para poder sobrevivir. Pero esto también tendría efectos sobre la absorción de agua en el suelo, ya que si el potencial hídrico dentro de la planta se hace cada vez más negativo, significa que podría absorber agua a potenciales hídricos mucho más negativos en el suelo, traduciéndose que la planta va a tener mayor acceso al agua, simplemente porque va a poder extraer el agua con mayor fuerza desde el suelo. Entonces, hay dos efectos positivos, podrían haber dos efectos positivos por efecto de este aumento del potencial hosmótico. Ahora, ¿cuál es el otro factor importante? Ya vimos algo muy general en cuanto al metabolismo, en cuanto a cómo la planta incrementa sus potenciales hídricos. Lo otro es básicamente el consumo del agua, ¿ya? Entonces, nosotros, en ese gráfico, muestra el contenido de agua en el suelo en distintas épocas del año. Cuando la curva está más arriba, significa que consume menos agua. Si la curva está más abajo, por ejemplo, esa curva café, que pueden ver ahí, significa que hay un mayor consumo de agua. Y esto es simplemente dado por la profundidad de raíces, por la profundidad y distribución de las raíces. Entonces, si nosotros tenemos especies con una raíz profundizada ahora, donde logra conectar un alto porcentaje de raíces a una mayor profundidad de suelo, va a consumir más agua y va a tener más agua disponible. Esto se va a traducir en un mayor acceso al agua, un mayor consumo, una mayor efectividad del consumo de agua, y lo que se traduce en una mayor sobrevivencia. Ahora, imagínense, uno, ustedes ven el gráfico, se imaginan que son especies quizás muy diametralmente distintas, pero no lo son. La línea naranja, la primera línea, es una, es el Olimperne, o vallica, y la última línea es Bromus valdiviano, o el Bromo. Entonces, para que vean que, siendo gramíneas, hay una gran diferencia estructural entre ellas. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer si estamos asesorando, estamos produciendo, estamos investigando, es un poco conocer los rasgos con la especie con que trabajamos. Hasta por la Revolución Verde, etc., lo que a nosotros nos interesaba antes era simplemente cuánto cosechamos sobre el suelo. Ahora, con todo este nuevo cambio de paradigma, el tema del cambio climático, la mayor sustentabilidad de los ecosistemas, mantener los servicios ecosistémicos, nosotros también nos debemos empezar a preguntar, y hemos estado estudiando qué es lo que pasa debajo del suelo, que es bastante difícil de hacer. Y entendiendo cómo funciona la planta completa en sí, raíces y las raíces y lo que expresa sobre el suelo, vamos a poder lograr finalmente tratar o lograr el sistema más sustentable. Ahora, lo que le había hablado anterior, y para un poco linkear el tema del consumo del agua con el potencial hídrico que contiene la planta, le estoy presentando este gráfico, donde esta es profundidad del suelo, pero eso no lo tomemos en cuenta, sino que tomemos en cuenta el eje X que está acá. Si ustedes corren hacia la derecha, el suelo con una mayor fuerza. ¿Ya? Entonces, lo que representa este, y quiero que se fijen en este punto aquí, esa es una pradera, de una especie de X, por ejemplo, y podía y logró capturar agua del suelo a esta tensión que está acá. Esta tensión, esta fuerza, esta tensión representa 2,5 veces punto marchite permanente. Entonces, esta planta, nosotros teorizamos de que pudo fijar tanta, tanto, incrementó tanto su potencial hosmótico que podía capturar agua a una alta tensión. Entonces, en resumidas cuentas, si nosotros, el consumo, o la potenciabilidad del consumo de agua de las plantas va a estar dada por, tanto la profundidad y distribución de las raíces de las plantas, como la fuerza del flujo que ejerce la planta, ya que el potencial hídrico. Entonces, estos dos, tres factores, no llevarían a poder sacar conclusiones de qué tan efectiva es la planta consumiendo agua. Y esto es totalmente relevante, especialmente ahora con el cambio climático, y no estamos, y si bien hay modelos que predicen, hay muchos modelos, me dicen cómo va a cambiar el clima, hay otros que hablan que la variabilidad de la precipitación y temperatura van a cambiar, entonces, a esta poca claridad, tenemos que tener claro qué rasgos, qué rasgos presenta cada especie. En cuanto a la negamiento, hay una, las plantas reaccionan de distintas formas, en general, ninguna planta le gusta la falta de oxígeno. En el gráfico, en la figura, se presenta una sección transversal de una raíz, donde el de la izquierda es una raíz que en condiciones normales, y la de la derecha presenta una falta de oxígeno. Esta es la misma especie, es trigo. ¿Y qué es lo que desarrolló el trigo en este caso? Un trigo es tolerante al negamiento y generó una estructura que se llama erénquima, ya que son cavidades de aire. El problema del negamiento es que básicamente afecta la respiración de la raíz, afecta la respiración de las células de la raíz, y eso va a afectar la conductividad hidráulica a través de la planta, pero con las erénquimas, que son cavidades de aire, estas estructuras le pueden entregar el oxígeno que le falta a la célula, y pueden mantenerse creciendo, desarrollándose y produciendo durante estas condiciones. Entonces, esta es una adaptación importante para el tema del negamiento. Pero, finalmente, claro, ustedes pueden preguntarse, ¿y esto de qué nos interesa? ¿Cuál es la consecuencia de esto al final, desde el punto de vista de producción, que básicamente nos interesa a todos, ¿no? Entonces, más que entrar en el detalle en el siguiente gráfico, lo único que quiero que entiendan es que son poblaciones de macoyos. Los macoyos son pequeños, son las plantitas que crecen de la gramínea, los pequeños tallos. Entonces, esos tallos van variando y son muy sensibles a los estreses climáticos. Si nosotros queremos medir, por ejemplo, estrés, y medirlo de una forma estructural de una planta, más que medir diomasa o materia seca, que es un parámetro importante, pero no es tan sensible, medir la cantidad de macoyos es un parámetro bastante sensible, ¿ya? Porque presentas cambios básicamente inmediatos, de una semana a otra. Y más que entrar en detalle de gráfico, quiero mostrar solamente dos cosas. Hay una especie A y una especie B. la especie A durante el anegamiento presentó un aumento de la población de macoyos, lo que nos indica claramente de inmediato de que es una especie tolerante a este estrés. Hay una especie B que se vio afectada por este estrés y disminuyó su población de macoyos drásticamente hasta casi la mitad. Pero, ¿qué sucedió durante el estrés hídrico? La población de la especie disminuyó significativamente mientras que la población de la especie B aumentó. Entonces, aquí tenemos dos especies que son contrastantes en su rasgo para poder tolerar distintos estreses. Por lo tanto, presenta distintos periodos críticos. Si yo tuviera que definir el periodo crítico de la especie A, que es Oliumperne o Bayica, lo único que diría es el estrés hídrico es el periodo crítico. Pero para el bromo que es la especie B, el periodo crítico pasa a ser el anegamiento, el invierno, la falta de oxígeno. ¿Cuál es la consecuencia de esta pérdida de densidad de plantas? Por ejemplo, como les comenté en la introducción, nosotros queremos buscar sistemas más estables porque queremos cosechar más biomasa. Queremos que las plantas o las praderas en sí produzcan más fotosíntesis o generen más fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, si nosotros disminuimos la... Perdón, en este gráfico ustedes ven la fotosíntesis total ya en distintos ciclos de la misma pradera. Y se puede ver que esta disminución de fotosíntesis de este potencial hasta acá está dado por dos factores. Uno es la fotosíntesis neta porque si la planta está estresada produce menos fotosíntesis como hablamos al comienzo por el cierre estomático, por la restricción de acceso de CO2 hacia la hoja pero también exportado por una pérdida de densidad. Entonces, si nosotros perdemos densidad de planta perdemos perdemos biomasa, perdemos cosecha. La planta el sistema se hace menos eficiente cosechando la luz, cosechando los recursos. Ahora, si se fijan esa línea azul es una línea azul que va siempre por encima de todas las otras curvas que se pueden ver ahí. Esa línea azul representa la mezcla de las dos especies. ¿Qué nos indica? Y con esto podríamos decir, bueno, el sistema se mantiene en cierta forma entre comillas mucho más estable cuando una misma pradera se comparte más de una especie. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero eso tiene mucho que ver con los periodos críticos que hablé antes. Una disminuye durante un periodo crítico mientras la otra aumenta. Y eso genera mayor estabilidad. Entonces nosotros podríamos generar, no sé si tres conclusiones, pero tres ideas de esto. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos que las especies presentan distintos periodos críticos. ¿Ya? Ustedes hablan de pastovillos, fectuca, trébol, alfalfa, todas van a presentar distintos periodos críticos que van a afectar su crecimiento y desarrollo durante todo el periodo de crecimiento. Entonces, para nosotros, si queremos desarrollar un sistema estable, un ecosistema estable, un ecosistema pretensa estable, tenemos que elegir las especies que queremos tolerar hasta estos estrés que presentan nuestro ecosistema en función del clima, del microclima y del suelo. Entonces, y esto, esto es básicamente una de las bases de lo que se está haciendo ahora en cuanto a la agricultura, a la ganadería y a la ciencia en general. ¿Ya? Que nosotros postulamos, o no todos, pero hay una corriente que habla de la mayor diversidad. ¿Ya? Que una mayor diversidad operaría más estabilidad que lo que se traduce en plagueras polifíticas. Ahora, ¿por qué esto es importante desde el punto de vista del cambio climático? Bueno, yo creo que todos están muy conscientes de que el clima se va a volver más entre de siglo, ¿no es cierto? Los eventos de estrés serán más seguidos, los eventos y serán más intensos probablemente. ¿Ya? De hecho, hay una sequía en el norte que lleva más de 10 años. Entonces, y otros modelos también hablan de que va a haber un aumento de la variabilidad de las temperaturas y precipitaciones. Y esto es bastante importante porque ya han habido trabajos que se empezó a desarrollar en esta línea donde evalúa la variabilidad de estos dos parámetros. Y llegó lo siguiente, de que lo que representa este gráfico, los dos, estos son la estabilidad del ecosistema. Si la curva disminuye, la estabilidad disminuye. ¿Ya? Y resulta que a medida que la variabilidad de la temperatura y la variabilidad de las precipitaciones aumentaron, o sea, se hicieron cada vez más entre de siglo, ¿no es cierto? La estabilidad de la comunidad comenzó a disminuir de plantas. ¿Ya? Y eso podría ser una de las opciones de lo que nos podría traer el cambio climático. Entonces nosotros, ¿cuál sería la forma de poder combatir esto? Porque tenemos que buscar soluciones para estos posibles escenarios. Y, bueno, el autor que está indicado ahí y muchos otros, si a alguno le interesa, puedo hacerle llegar trabajo, etcétera, ha llegado básicamente a la conclusión de que un aumento de la diversidad, ¿ya? que está acá y la estabilidad de la comunidad aumenta a medida que aumentamos la riqueza en la comunidad, ¿no? El número de plantas, la cantidad de plantas, o la cantidad, la diferente, hablando en números de especies, ¿no? Que tenemos mucho más número de especies en el ecosistema, la estabilidad de la comunidad debería aumentar. Y esto viene de la mano con el tema de la sincronía. ¿Qué quiere decir esto? La sincronía básicamente es lo que estamos hablando delante, ¿ya? De que cómo las especies se ven afectadas durante los distintos periodos de estrés o distintas condiciones climáticas. Una especie se puede haber afectada en invierno, pero la otra puede crecer muy bien. Una especie puede ser afectada en la primavera tardía, pero otra puede crecer muy bien. Entonces va a haber un intercambio de crecimiento que va a generar una mayor estabilidad en el ecosistema. Y esto es lo que muestra esto, que una mayor sincronía, si presentamos un mayor número de especies con distintos periodos de crecimiento, debería generar una mayor estabilidad, ¿no? Especialmente si cada especie de esta que estamos eligiendo y estamos desarrollando en nuestro agroecosistema es tolerable a distintos estrés. ¿Y qué quiero decir con esto? Básicamente lo que estoy presentando en ese gráfico que es crecimiento y desarrollo en función del tiempo y eventos de estrés. Entonces, lo que muestro ahí son especie A y especie B. Donde la especie A genera un crecimiento, la especie B se ve afectada por algún efecto de estrés sobre esa. Pero al momento que la especie A empieza a disminuir, la especie B empieza a tomar el control del ecosistema, generando esta línea verde que es todo conceptual, que genera una mayor estabilidad en el ecosistema. Ahora, bueno, ustedes pueden decir, bueno, esto es teoría, ¿no? Pero es teoría que está basada en datos. El siguiente gráfico muestra la composición botánica en distintas épocas del año. Lo que se pueden ver, cada curva representa una especie distinta, pero quiero que nos fijemos en las dos curvas más importantes, que es esta de aquí y esta de acá abajo. Esta de arriba es el siete venas que es conocido comúnmente y la curva de abajo es la vallica. Dos especies totalmente distintas. Siete venas tiene hojas anchas, presenta una gran área foliar, presenta una profundización de raíces importante. Por otro lado, la vallica es una especie que tiene raíces superficiales, que soporta muy bien el anegamiento por razón porque presenta erénquimas y eso lo vimos también en este estudio y tiene la gran capacidad de generar muchos macoyos. O sea, al momento que las condiciones le son favorables, crece mucho. Entonces, y esto, si bien estoy hablando de dos especies en específico, esto se aplica a todo ecosistema y si aplicamos las especies correspondientes o las especies que son adaptadas al ecosistema que pueden verse favorecidas en ciertas condiciones, deberíamos lograr lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento de que una de las especies que fue siete venas disminuye, la que toma el control es la vallica, ¿no? Y en el momento en que la vallica se ve que está afectada severamente por un tema de sequía del verano 2019, siete venas toma el control de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que independiente de qué tan... Si nosotros generamos un ecosistema o estamos produciendo o estamos tratando de idear estratégicamente cómo queremos producir nuestra estrategia de producción, esta es una variable a considerar importante. Como ya les dije, nosotros tenemos en consideración qué tipo de estrés, qué tipo de condición está en nuestro sitio que queremos intervenir y usamos distintas especies para poder sobrellevar la producción durante el año, esto debería ser mucho más estable y deberíamos poder lograr ecosistemas que se mantengan y permanezcan en el tiempo por mucho más tiempo. Ahora, si bien, ahora lo que hablamos recién era más que nada de las especies, de los mecanismos como las especies sobreviven o cómo idear un establecimiento estratégico con distintas especies, el otro paso es el manejo pastoreo, ya que lo vamos a hablar en otra charla, pero el manejo pastoreo llega a ser esencial, se hacen pastoreos muy intensivos, se hacen pastoreos con mucha carga animal, se hacen pastoreos donde no se respeten los criterios que ya están en cierta forma establecidos, pero si no se respetan estos criterios de frecuencia de pastoreo, la carga animal tenemos que tener en cuenta que puede afectarla, el suelo mecánicamente puede compactar el suelo, entonces todos esos factores tenemos que tenerlo en cuenta para poder lograr un sistema sustentable y estable en el tiempo, ya. Entonces, desde el punto de vista del cambio climático, nosotros, la ganadería y la ciencia tienen que jugar un rol importante. Por un lado, nosotros tenemos que comprender que la pradera en sí es un enlace, ya, es un enlace que lo hace a través de la fotosíntesis, nosotros cosechamos el CO2 que está en la atmósfera, que está generando, que es parte esencial del cambio climático, ya, y lo fijamos en materia orgánica y que básicamente parte de esa materia orgánica queda en el suelo. Entonces, si nosotros, entonces, la idea, básicamente, que, bueno, todos, científicos, asesores, productores, la idea es estudiar, desarrollar y usar nuevos manejos, ya que permitan el incremento de la captura de carbono orgánico. Y para eso, usar las praderas de forma intensiva, se ha visto que no es el camino. Se ha visto que las altas cargas de animales, pueden generar una liberación de CO2 compacta al suelo y lo que hace totalmente lo contrario. No generamos ningún sistema de producción sustentable. Y el otro rol que tenemos como sistema, como gente relacionada al agro o a la ganadería, es mantener los servicios ecosistémicos del sistema. y la idea es que podamos lograr la producción con una mayor cantidad de producción de biomasas, que es lo que buscamos, pero sin consecuencias ambientales negativas. eso, esa sería la conclusión de nuestro rol como INEA, y espero para la gente que haya escuchado que todos forman parte importante de este sistema productivo, para tratar de lograr hacerlo sustentable y poder ayudar a la mitigación del cambio climático en un futuro. Muchas gracias. Agradecer a nuestro expositor Iván Ordoñez, por esta charla tan interesante sobre la adaptación de las especies platenses al estrés ambiental en un contexto de cambio climático. La verdad que no... Voy a ver si es que hay alguna pregunta. Iván, aquí hay una pregunta que hace Víctor. Dice, ¿cómo se puede reducir los cambios nutricionales de una especie forrajera sometida a algún estrés ambiental? ¿Cambios nutricionales? ¿Como de calidad de forraje? La verdad que son un poco de la pregunta. Yo creo que si él mismo te la hace sería mejor. Ya. ¿Víctor? No, pero yo creo que... ¿Y hacia dónde va? Me imagino que debe ser en relación a la... ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Me escucha? Sí, sí, se te escucha. ¿Qué tal? Encantado. Muy interesante la charla. No, básicamente la pregunta que le hacía relacionada a los cambios nutricionales tiene que ver con el contenido de proteína en la digestibilidad del forraje. Y en realidad está orientada a eso la pregunta. En el Víctor Santander estamos desarrollando trabajos justamente donde nos interesa evaluar qué pasa con la variación de la calidad del forraje a medida que ocurren cambios fenológicos que están relacionados con variables climáticas justamente por eso era la pregunta. Ya, ya. Sí, sí. Bueno, esa pregunta es súper interesante y creo que hay una... Bueno, hay mucha gente que trabaja en relación a eso. Si bien no en mi área lo que yo haría o sea, al menos lo que yo entiendo es que la calidad del forraje primero está en función de la estación, ¿no? La calidad del forraje en verano va a ser totalmente la de comienzo de la primavera. Y una de las formas de controlar la calidad del forraje a través del manejo pastoreo. Ya, si nosotros estamos buscando forraje de mejor calidad no tenemos que esperar que la pradera se sobremadure, ¿no? Y para eso para específicamente controlar que la gramínea no entre en estado reproductivo y disminuya su calidad hay que hacer pastoreo más frecuente. El problema y que me gustaría igual extenderme un poco más acá que los pastoreos frecuentes tienen consecuencias en la distribución de recursos de la planta. Iván, espérame un poquito. Víctor, si puedes apagar tu micrófono para que no se acople. ¿Ya? Ya. Claro, el manejo pastoreo va a ser pastoreo más frecuente y te vas, no te asegura, pero sí te va a permitir cosechar cada vez forraje más con mayor contenido de proteína. Ya, porque generalmente la hoja que nace después de la defolección, las dos primeras hojas tienen mucho mejor contenido proteico o no sé si energético en comparación cuando la planta ya empieza a madurar mucho, ¿no? Pero eso igual nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la consecuencia de eso. Nada es gratis y si queremos generar sistemas sustentables es imposible tenerlas todas. No podemos producir grandes cantidades a una gran calidad y tener un sistema con una gran cantidad de raíces, por ejemplo. La producción de raíces debe ser, y creo que no lo nombré, hay una variable súper importante que va a poder lograr sistemas estables durante estrés hídrico. Y la única y una de las consecuencias, uno va a ser pastoreo muy frecuente es que limita el crecimiento de las raíces. Al limitar el crecimiento de las raíces durante un estrés hídrico la planta va a tener menos probabilidad de sobrevivir. Entonces, ahí hay que tomar la decisión, o queremos mejor calidad de forraje y pastoreamos frecuentemente, o queremos que nuestra pradera durante el estrés hídrico sobreviva mejor y hacemos pastoreo de forma más laxa. No sé si respondí tu pregunta con respecto a eso. Iván, otra pregunta de Cristian Araya. Pregunta si se están trabajando o investigando sobre variedades resistentes o tolerantes al estrés hídrico y al cambio climático. Sí, de hecho el INEA tiene y mi colega de la calle de Campenay que es Jorge Iblich están estudiando por ejemplo la alfalfa que es una especie bastante plástica en cuanto a cómo se adapta a distintas condiciones y el tema de las especies que resisten al estrés hídrico hay mucha literatura sobre eso. Por ejemplo está la festuca está el pastoillo está el alfalfa está el bromopaldivianus son especies que está el sietevena o el plantago son especies que toleran el estrés hídrico de buena forma. Ahora como les comenté antes hay diferencia entre especies las gramíneas en general son bastante buenas porque presentan un buen control estomático y las gramíneas se evolucionaron de hecho para tener un gran control estomático son una de las características muy importantes y porque son especies tan exitosas por otro lado esta sietevena que es una especie que tiene una gran raíz profundizadora pero para los agricultores o los asesores que estén viendo acá es notorio cómo se estresan en verano independiente que puede seguir creciendo es una especie que es como una bomba que consume agua crece durante el periodo estrés hídrico crece crece pero a su vez tú la ves y está realmente está estresada entonces nosotros igual tenemos que en mi tesis también tocamos el tema del planta nosotros suponemos que tiene poco control estomático entonces claro a lo que cuando en la charla lo que iba a reconocer las características de cada especie antes de usarla me refiero a eso cuáles son sus características fisiológicas cuáles son sus criterios pastoreos etcétera pero las especies que nombré son generalmente las que se usan durante para soportar el estrés hídrico Iván le voy a solicitar a Antonio que haga la pregunta porque la verdad que no me queda muy clara cómo formulártela Antonio por favor la que la que tiene relación con cuáles son los nutrientes u otros u otros naturales o artificiales pueden incorporarse al suelo no Iván voy a seguir con otra pregunta que hay acá mira preguntan ¿dónde se pueden encontrar las reglas generales o parámetros establecidos para el manejo de pastizales en nuestra región como especies para sector de la región o presión de pastoreo potencial por especie y o característica botánica del pastizal ya esa pregunta está súper buena de hecho creo que ¿sí? disculpa que te interrumpa antes de que contestes la pregunta quería felicitarles a todos que enciendan sus cámaras para tomar una foto y si puedes dejar de presentar tu Iván ¿cómo? ¿para que deje de presentar? sí para que podamos tomar una foto con las cámaras encendidas de los participantes ya gracias y puedes contestar la pregunta no hay problema sí esa pregunta de los pastizales está súper interesante porque de hecho debe ser por la razón por la que estoy acá una de las razones de que me gustaría desarrollar una línea de investigación acá es esa de estudiar las especies que están acá desarrollar estudiar cuáles son sus criterios pastoreo porque son las especies nativas de acá sabemos que la Patagonia es un laboratorio natural y tenemos que incrementar el conocimiento que hay acá con respecto a nuestras propias especies porque al final no lo nombré en la presentación pero la fórmula más fácil de poder establecer un sistema estable es simplemente mejorar las condiciones que ya están en cada sitio en Valdivia se presentó muchas veces experimentos sobre 3-4 años donde simplemente la mejora de las condiciones de fertilidad y manejo incrementó las tasas de crecimiento y las especies que nosotros deseábamos empezaron a germinar y empezaron a aparecer por sí solas no es que sea generación espontánea sino que la semilla estaba ahí simplemente nosotros mejoramos las condiciones para que esta semilla pudiera germinar pudiera crecer y pudiéramos utilizarla entonces nosotros si pudiéramos entender eso de las especies que están acá estaría estaría re bueno porque podríamos hacer un paso más para poder lograr el sistema sustentable ahora especialmente con todos los problemas de erosión que tenemos acá ahora si me preguntas sobre especies que si la persona quiere sembrar quiere sembrar pastodillo quiere sembrar festuca quiere sembrar alfalfa los criterios de pastoreos están más que estudiados en otras partes del mundo y que tengo la impresión de que podrían variar un poco no es algo que uno se vaya a salir tanto del margen para el pastodillo por ejemplo se pastorea cuando tiene alrededor de cuatro hojas cuando tiene la cuarta hoja ya un buen momento para pastorear por ejemplo entonces lo que habría que buscar lo que te aconsejaría es buscar primero en la literatura en revistas por ejemplo científicas buscar información sobre estas especies que va a pillar un montón y va a pillar mucho de gratis acceso ¿ya? y si no pillas ahí también te podrías ir a Boletínia Iña que creo que hay mucho sobre ese tipo de especies y no solamente acá en la Patagonia sino que en todos lados Hola Iván esa pregunta era mía y perdón quería aclarar algo si se puede en realidad lo que me refería era como en la región de Magallanes hay un rango tan grande en diferencia de precipitación desde Wassey Harbor que hay menos de 200 milímetros al año hasta Río Verde en el fondo con eso tiene que haber una diferencia muy grande en las especies dominantes y seguramente me imagino que esas especies difieren en la época ideal en que se pueden pastorear ¿o no? Sí no sé si la época bueno acá la ventana de pastoreo bastante bueno depende de que se estén hablando de Codirón o Vega ¿no es cierto? pero una diferencia en las condiciones de precipitación va a llevar a una diferencia en las especies presentes y está re claro y está con la literatura que si tú te pones a buscar etcétera todas las especies tienen una diferencia gigante en cuanto a su criterio de pastoreo a cuando pastorearlo y todo eso se resume básicamente en la concentración de energía que tenga la especie la especie tú la pastoreas y lo que básicamente se hace el animal le corta toda la hoja eso es su objetivo eso es lo que está buscando entonces si la planta no tiene hoja ¿de dónde saca la energía? si no puede hacer fotosíntesis entonces la planta presenta distintos ciclos y dentro de esos ciclos de crecimiento donde crece la raíz donde crece el subtallo empieza a conservar energía porque sabe que va a ser pastoreada estas plantas evolucionaron en bajos condiciones de pastoreo entonces cada especie tiene sus distintos momentos ideales de pastoreo y eso está basado en la energía que cada una conserve antes del pastoreo entonces el momento que si la planta por ejemplo fuera pastoreada mucho antes de ese criterio que le estoy hablando que es de criterio mucho antes de que pudiera conservar esa energía la planta no va a crecer de nuevo porque no le va no le va no le va la energía no le va a ser suficiente para poder brotar de nuevo entonces lo que nosotros tenemos que buscar que para idealmente para cada especie de la Patagonia por ejemplo tener esos ciclos de recuperación de energía que tenga cada especie porque van a ser distintos y estoy seguro de que va a ser así así a tu respuesta sí dependiendo de la especie que uno presente los criterios van a ser diferentes sí por último una pregunta de Pamela la verdad que creo que es posible adelantar la charla como tú dices pero bueno eso va a depender del calendario que tenemos interno como INEA agradecer nuevamente la participación de Ángel ¿Ángel? ¿Sí? perdona pero mi pregunta es no es si es posible adelantar la charla sino si le puedo hacer una pregunta respecto de algo que él planteó en esta charla que dijo que iba a plantearlo más adelante en la próxima charla sí, sí acepto pues dale mira se debe principalmente a algo que dijiste que el impacto negativo del pastoreo intensivo y en nuestra región nosotros la es sabido por todo digamos la principal el principal deterioro está desde nuestro recurso en el ámbito agropecuario está en la condición de la pradera muchos solos desnudos praderas que son súper poco vivorosas praderas natural y en pastizales natural y en ese sentido han surgido muchas alternativas de pastoreo a el sistema logístico de una parte y el pastoreo intensivo una especie de pastoreo guasán que no es exactamente guasán pero que es pastoreo intensivo rotativo intensivo y el asunto es como nosotros pudiésemos equilibrar como manejar de manera equilibrada tanto el pastoreo intensivo en algunos lugares y épocas como el extensivo porque ambos pueden mal utilizados pueden generar deterioros y de repente ahí surge la duda que está hace mucho tiempo planteado manejos diferidos manejos no sé alternativas que a mí me parece que es el más lógico es el diferido pero que en el fondo en la práctica no se han validado en la región o no se utilizan o no se rescata esa información tan antigua y que en el fondo quizás podría ser de utilidad ¿cómo equilibrar esos dos manejos el intensivo el extensivo de tal forma que podamos tener un uso sustentable en los distintos tipos de cubiertas digitales con las que contamos? Buena pregunta porque yo creo que es una pregunta más ingenieril que científica nosotros generalmente uno siempre cuando está haciendo asesoría por ejemplo siempre se fija cuál es el cuello botella ¿no? ¿cuál es el cuello botella de los pastizales de acá? ¿el coirón? ¿la vega? yo por ejemplo yo tomaría como cuello botella el coironal entonces si pudiéramos calcular la biomasa que produce el coirón nosotros programar nuestra producción en función de eso más que en función de la vega sabemos que la vega puede llegar a tener altos potenciales productivos y pueden ser pastoreadas de forma tradicional ¿ya? como de pastoreo rotativo intensivo etcétera entonces lo que habría que ser ahí y lo que podría ser una estrategia es tomar la carga animal total de la estancia en función del coironal pero para eso necesitamos herramientas herramientas que nos puedan medir la biomasa en el coironal que eso es lo complicado si nosotros pudiéramos medir la biomasa que hay en un coironal o en el intercoiron específicamente quizás nosotros podríamos llegar a definir al menos de forma gruesa en una primera etapa criterio de pastoreo y eso es lo que debería que hacer creo esa es mi visión ¿ya? a la hora que si nosotros como nos vemos tentados porque la tentación igual es grande calcular o cargar el campo en función de las vegas después claro al momento de la invernada los coironales se van a ver sobrepasados entonces yo creo que habría que verlo de esa forma ¿ya? pero obviamente necesitamos investigación para poder hacer eso sin investigación sin poder encontrar la forma de calcular biomasa sin poder sin tener claramente cuáles son los criterios pastoreos que deberíamos seguir en un coironal y en una vega por ahora todo tiene claro primero hay que tener claro eso antes de tomar decisiones pero nosotros tenemos que tener claro de que en el mundo esto se ha estudiado durante 40 años entonces hay información ¿ya? hay información que el sobrepastoreo genera erosión y genera una disminución de la condición de la pradera altas cargas generan compactación eso no no hay mucha discusión con respecto a eso eso ya está probado entonces nosotros deberíamos guiarnos un poco al menos por ahora del conocimiento que ya hay si el conocimiento está ahí y creo que tenemos profesionales bastante capacitados como va a tomar ese tipo de decisión acá en la región así que pero sí respondiendo tú otra vez hacerla como la respuesta corta yo creo que habría que verlo de esa forma ver el coironal primero y teniendo ese cuello botella empezar a tomar la decisión en cuanto a la producción partiendo desde ahí y no al revés no desde la vega hacia la coironal sino que el coironal a la vega quizás como para complementar y para terminar yo creo que es súper necesario que contemos con una estrategia para poder entregar como herramienta y para los usuarios principalmente porque el tema del deterioro yo creo que es crítico y como dices tú años que se estén investigando y la verdad creo que sería bueno ir contando con alguna estrategia más concreta algunos tips cosas tipo recetas que se puedan ir transfiriendo y que tengan que ver por ejemplo con tamaños de potrero tiempos de uso épocas de 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 no utilización digamos de no uso de resalte por ahí claro pero el INA tiene un paquete tecnológico con respecto a eso y creo que es bastante bueno de hecho han habido ganaderos que lo han implementado y un un índice bastante importante por ejemplo la mortandad ya o la tasa de aparición si un ganadero presenta buenas tasas de aparición y baja mortandad es porque realmente sus animales están comiendo lo que necesitan si el básicamente todo un reflejo de 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 disponibilidad de forraje si un animal empieza si un ganadero ya tiene unas bajas tasas de aparición etcétera es probablemente porque le está dando poco forraje en invierno o durante la época necesaria en el codironal entonces lo que se ha visto es que ganaderos que han disminuido su carga animal en el importante no sé han disminuido altamente alta de gran forma su carga animal se ha reflejado inmediatamente en su tasa de aparición y mortandad entonces eso es porque el animal tiene mayor disponibilidad y lo que significaba es que probablemente su carga era muy alta antes ahora estoy de acuerdo contigo hay que empezar a buscar una estrategia para poder editar esto y ser un poco y cuantificar un poco más entender un poco más cómo funciona el ecosistema para poder implementar las herramientas correctas y las decisiones correctas para disminuir o al menos disminuir el efecto antrópico de la erosión bueno Iván agradecemos tu participación en esta charla creo que fue muy didáctica voy a pedirte que indiques tu correo electrónico por si alguien quedó con alguna pregunta te la puede hacer directamente y de esa forma se puedan responder todas las dudas o consultas que quieran agradecer a todos y cada uno de ustedes por la participación enviarle la verdad un mensaje desde el director de IMEA Campena X Francisco Sález Lata agradeciendo el interés que han tenido en las charlas que se han dado hasta hoy y ojalá contemos con la presencia de ustedes en las que vienen muy pronto muchas gracias por su participación hasta aquí quedamos por este día hasta luego muchas gracias ¡Gracias!